Hola, hola, bienvenidos una vez más a este, mi canal, su canal de recetas saludables y en esta oportunidad vamos a hacer unas deliciosas tortillas de avena y linaza 100% integrales vamos a comenzar midiendo dos tazas de hojuelas de avena, puede ser tradicional o avena integral una vez las tengamos medidas las vamos a llevar a nuestra licuadora o procesador de alimentos el que tenga, a esa misma licuadora con la avena vamos a agregarle de 3 a 4 cucharadas de linaza puede ser linaza entera o molida pero igual lo vamos a procesar nuevamente, así que vamos a procesar a velocidad alta hasta formar un polvo fino o harina de avena con linaza una vez obtenida esta harina la llevamos a un recipiente bien limpio que es donde vamos a amasar, pero vamos a agregar el resto de los ingredientes que sería una cucharadita de bicarbonato de sodio o polvo de hornear, el que tengan dos cucharaditas de aceite de coco, si no tienen aceite de coco pueden usar aceite de oliva, aceite de girasol o maravilla o el que ustedes quieran, luego vamos a agregar un cuarto de taza de agua en total son tres cuartos de taza de agua que vamos a necesitar para esta receta pero al inicio vamos a agregar solo un cuarto y vamos a empezar a amasar poco a poco van a notar que la masa se les va a pegar a las manos, que se va a pegar al recipiente esto es normal, no se preocupen, es porque tanto la avena como la linaza digamos que son así pegajositas y sueltan cierto musílago que hace que sean pegajosos, pero no se preocupen, ustedes agregan un cuarto de taza más y siguen amasando poco a poco, poco a poco, hasta ver que toda la avena con la linaza se va integrando y formando una masa compacta, inicialmente aunque la masa esté compacta igual va a estar muy pegajosa, pero siguen amasando, una vez que vean que la masa ya no se pega al recipiente, entonces en este punto van a agregar el cuarto de agua que queda pero no todos juntos sino por chorritos, agregan un chorrito, amasan bien para que la masa absorba bien esa agua y siguen amasando, siguen amasando, la idea es que ustedes vayan viendo la cantidad de agua y no se les pase de agua y les quede muy aguada la masa entonces van a ver que la masa se le va a pegar al recipiente y a las manos, pero ustedes siguen amasando y siguen amasando hasta que ya no se les pega el recipiente, a las manos siempre se les va a pegar un poquito, pero por lo menos que se vea así, así como está aquí, que no se pega al recipiente, bien una vez que tienen la masa así, que ya se ve más homogénea, más compacta, entonces la masa va a estar lista, bien no crean que es un procedimiento muy largo, en realidad es muy sencillo vamos a cortar con un cuchillo en seis partes iguales y esas partes las vamos a formar bolitas, bien luego en una manta de silicona, un mat de silicona o bien sea en papel de horno o sobre algún plástico que ustedes tengan ustedes lo van a untar con aceite, al igual que sus manos y allí van a colocar las bolitas, van a cubrir con otro plástico encima y con un rodillo van a empezar a estirar esa masa dándole una forma de tortilla traten de estirarla lo más que puedan, una vez que lo tengan bien estirada, que esté bien finita la masa con un recipiente, puede ser un bol, un plato, lo que ustedes quieran, le van a hacer la forma redonda y luego le quitan el plástico de encima y le quitan los bordes a la tortilla con mucho cuidado para evitar que se nos rompa porque recuerden que es muy finita, muy delicada una vez hayamos hecho esto, vamos a con mucha delicadeza ir despegando la tortilla del mat de silicona que tiene debajo no se preocupen que si ustedes lo hacen con delicadeza no se les va a romper y tampoco se les va a quedar pegado ni nada por el estilo porque recuerden que aparte de que el mat es de silicona le echaron un poquito de aceite entonces esta tortilla la vamos a llevar a una plancha bien bien caliente que ha sido engrasada previamente con un poquitito de aceite si no tienen una plancha como esta simplemente usen una sartén antiadherente un poquito engrasada con aceite la dejan 30 segundos y luego la voltean y la dejan 30 segundos más no dejen demasiado la tortilla sobre la plancha porque después se les endurece mucho entonces pierde la elasticidad, pierde la flexibilidad las tortillas las pueden rellenar con aguacate, con queso, con lo que ustedes quieran yo aquí por ejemplo las estoy rellenando con un poco de aguacate, algo de tomatito y mi favorito algo de orégano que le da un toquecito especial y bueno espero que les haya gustado mucho esta receta la hice con mucho cariño, con mucho amor para ustedes y si les ha gustado suscríbanse si ya están suscritos entonces denme un comentario denle me gusta y compartanlo con sus amigos que la disfruten nos vemos en la próxima chao chau 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 Amén.